Bueno muchachos, ¿qué onda con? Ahora sí, el posible regreso de Stéphane Currie a las canchas está muy cerca, se habla ya del mes de marzo Copán. Sí, qué bueno, desde el 30 de octubre que se lesionó la mano derecha, ahora está por regresar ya en marzo, se le extraña. Se le extraña, bueno, también su compañero Thompson está fuera de actividad en la temporada, perdieron a Kevin Durant que cambió de equipo, o sea que los Golden State se vieron a la baja fuertemente, ¿no? Bueno, pero ahí va, ya vuelve, ya vuelve. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.